Vamos a preparar pizza estilo 4 quesos Los ingredientes que necesitamos son Pasata o tomate triturado escurrido Una bola de mozzarella rallada Queso emmental, queso gorgonzola, queso parmesano y orégano Comenzaremos echando la pasata en el centro de nuestra masa de pizza preparada Y con la ayuda de una cuchara la extenderemos hacia el exterior Es conveniente echar demasiado ya que se humedecería demasiado la masa Comenzamos echando la mozzarella por toda la pizza Seguimos con el queso emmental rallado Todo esto es a gusto de cada uno y de como nos guste de cargada nuestra pizza Colocamos los trocitos de gorgonzola Y por último espolvorearemos el queso parmesano El horno lo tenemos precalentado a 250 grados mínimo media hora Y colocamos en la parte más baja del horno Alrededor de unos 15 o 20 minutos Y cuando el queso esté dorado estará lista Espolvoreamos con el orégano recién sacada Y servimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!